Como lo comentas, ya estamos a muy pocos días de terminar esta administración. La verdad fue una experiencia muy buena, aprendí muchísimo y me gustó mucho el trabajo que hice, en mis comisiones, conociendo comunidades y lugares que antes no conocía, ayudando a las personas en lo que más pudimos y me llevó una buena experiencia, estoy muy satisfecha con lo que hice y esperemos que, aunque ya no seamos regidores, podamos seguir ayudando a la gente cuando podamos. En la ecología, que es la que yo presido, hicimos un trabajo junto con el director, el ingeniero Márquez, hicimos muy buen trabajo. Algunos proyectos que él tenía no se llevaron a cabo por falta de presupuesto. La verdad es que cualquier proyecto dentro del municipio requiere gran recurso y la verdad el departamento no contaba con ese presupuesto. Pero dentro de lo que más se hizo, cuando nosotros llegamos, el departamento no contaba con herramientas, no contaba con personal suficiente y a lo largo de estos tres años fue lo que se logró, atendiendo también cada año más las denuncias que hace a la gente sobre la quema de basura, sobre los animales, un tema muy importante también y que antes aquí en Río Verde no se tocaba tanto sobre el maltrato animal. La tala de árboles también muy importante, pues la gente no tenía el conocimiento de qué tanto implicaba podar un árbol o quitarlo y este también junto con el ingeniero fue lo que se logró, tener más denuncias, tener más ingresos también para el municipio por esas denuncias.